Bienvenidos Máquinas a otro vídeo. Estamos aquí. ¿Dónde estamos llamando? Cartagena. Cartagena. Estamos por aquí a Sarana. Guau, guau. Estamos aquí izquierda bastante. Una chica rubia sentada ahí. Está abriendo el móvil. Pero bueno, es Máquinas. Vamos a ver, voy a enseñar un poquito aquí el llanto por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay un montón de barcos ahí. Se ponen a hacer fiesta por aquí. Así que nada, Máquinas. Hoy voy a ir a la prueba. Voy a enseñar cómo es la prueba. A ver que hay un poquito mejor por aquí. Hace mucho viento. No sé si vais a escuchar. Sí, aquí hace mucho viento. Aquí no creo que me escuchéis muy bien. Pero fijaros. Voy a subir ahí arriba para que me escuchéis un poquito mejor, Máquinas. Estamos aquí en Colombia, papi. Cartagena de Indias. Fijaros. Bueno, Máquinas va a entrar adentro que afuera hace mucho viento. Fijaros esto por dentro. Bastante saucy esto. Mira cuánta gente hay. Por aquí abajo tenemos un camarote. Por ahí hay otro. Aquí hay un baño. Aquí hay más camas. Hay más camas para las chicas. Voy a poner por aquí, Máquinas, que no me escucháis bien. Ok, 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 ok. Por aquí me escucháis bien. Es que fuera hace mucho... Bueno, no hace mucho viento, pero yo creo que el iPhone coge el viento bastante fuerte. Bueno, Máquinas, ya sabéis que quería haceros un vídeo, quería compartiros. Es increíble, Máquinas. Yo me pongo a pensar porque es como un sueño. O sea, literalmente aún a veces me pongo a pensar y digo, estoy viviendo en un sueño. Es real, tío. Es brutal lo que puede cambiar tu vida. Cuando tú cambias. Entender una cosa, Máquinas, si tú estás haciendo algo por dinero, si tú estás haciendo algo solo por el resultado final, nunca va a salir bien. Tienes que hacer algo porque quieres hacer ese algo y porque te gusta. Como digo muchas veces, Máquinas, si juegas por ganar, nunca vas a ganar. Si juegas por divertirte, nunca vas a perder. Y el problema que tenemos hoy en la sociedad es que todo el mundo quiere todo muy rápido. Como podéis ver, yo he atraído todo lo que siempre he soñado en mi vida. Literal, ahora mismo estoy en un yate en Cartagena de Indias, en Colombia, con mi mujer y dos preciosas latinas. Una venezolana, una colombiana, mi mujer es mexicana. Oye, ya dos, ¿y cómo has hecho eso? ¿Cómo me entendéis? No entiendo. Acá me voy a mandar un mensaje. Un follow me dice, ya dos, no entiendo cómo puedes hacer esto, cómo puedes estar de viaje con tu mujer y las preciosas mujeres. Y la realidad es que es el problema que intentéis entender cosas que no podéis entender hasta que no hagáis el proceso. Porque es como si yo te digo que entiendas cómo se generan millones de dólares al año. ¿Cómo vas a entender cómo se generan 3 millones de dólares al año si nunca lo has hecho? Es imposible. Eso no significa que no lo puedas hacer, ojo, ¿entiendes? Yo ahora os voy a poner dos mentalidades, porque máquinas de verdad, no sé si entendéis que a mí mi placer viene de veros. O sea, estoy aquí ahora mismo en un yate y estoy aquí haciendo un vídeo. Estoy hablando con vosotros. Eso no significa, joder, ojo, es que no estás disfrutando de tu vida. Si yo estuviera ahí en el yate con esas tres latinas, lo último que iba a estar haciéndose en el móvil. Exactamente. Por eso precisamente tú no estás aquí, ¿entiendes? Por eso tú no estás aquí y yo sí, porque tú tienes esa mentalidad. Si estuvieras aquí no estarías haciendo nada. Como no estás haciendo nada, no vas a estar aquí. ¿Entiendes? Si tú quieres estar en un yate como este, con ese calibre de mujeres, vas a tener que entender que vas a tener que convertirte en un 10, como en todo, en absolutamente todos los áreas de tu vida. Empezando por tu físico. Mira, ¿ves? 24-7, 3-65, estamos aquí, esos apps y máquinas. Tenéis que entender que yo quiero que seáis unas auténticas máquinas, pero lo que tenéis que entender es que no podéis pretender entender una perspectiva que nunca habéis visto, habéis experimentado. Entonces, os voy a explicar una cosa. Yo cuando hago estos vídeos o digo cosas, hay mucha gente que se siente muy ofendida y muy atacada. O me estás llamando pobre, o me estás llamando gordo. Os voy a decir una cosa. Esas son las personas cuando una persona se siente atacada y una persona no se siente atacada, ¿ok? Si tú eres una persona que está gorda, yo te digo, tío, estás gordo, tienes que ponerte las pilas. Pero estás en el camino, ya tienes un camino, ya estás yendo al gimnasio, ya estás comiendo bien. Dices, sí, lo aceptas. Estoy gordo, pero no lo voy a estar. Sé que pronto no lo voy a estar. Entonces, no te sientes atacado. Ahora, por el contrario, si yo hago un vídeo y digo, si no estás en forma, es que no te respetas a ti mismo. Si no estás en forma, no tienes mi respeto. Si no estás en forma, nunca vas a poder estar presente y vivir tu vida porque no estás orgulloso de tu presencia. Mucha gente se ofende que está gorda. ¿Por qué se han ofendido? Porque están gordos y no tienen un plan. No están en el proceso de dejar de estar gordo. Por eso se sienten atacados y por eso se sienten ofendidos. Entonces, este vídeo es una señal muy buena para entender. Si ahora mismo no tienes dinero y te estás sintiendo ofendido por mis palabras, es que no tienes dinero y además no tienes un plan. Entonces te sientes atacado. Pero yo no te estoy atacando. Yo lo que estoy intentando hacer es ayudarte a conseguir un plan y a ponerte a trabajar en la dirección en la que el día de mañana no seas pobre. O sea, aquí nadie ha venido al mundo a ser pobre, ser gordo, sentirse inferior. Tío, tenéis que sentiros que sois los putos amos, las putas amas, todos, tío. No sé si entendéis que ese es el objetivo con mi contenido. Es haceros el mejor hombre, la mejor mujer posible para que pondáis a traer lo que queráis en la vida. Estoy diciendo que tú tienes que estar en un yate con tres latinas. Eso es lo que yo quiero. Pero ¿qué importa lo que yo quiera a ti? Es mi vida. Tú tienes que importar una mierda lo que yo quiera. Lo único que tiene que importar es lo que tú quieres. Es en dónde quieres estar tú en cinco años. ¿Dónde quieres estar en diez años? ¿Dónde quieres estar en un año? ¿Entiendes? Tú sabes lo mucho que puede cambiar tu vida, tío, cuando tomas esa decisión en tu cabeza de lograr un plan. Empezar a trabajar en ti mismo, tío. En ti mismo. Es que no hay nada que me dé más placer, tío. Y hacer estos vídeos. Que llevar esos mensajes al mundo. Que inspirar a las personas y guiarlas paso a paso. Tío, estoy en Colombia ahora mismo. Hace dos días me encontré por la calle un chaval. Creo que su nombre era Luis. No sé si era Luis o era similar. Creo que era Luis. El chaval está en la sala de un primer millón. Súper emocionado. Un tío de la hostia. Estuve hablando con él media hora. Es brutal. Esto es lo que me llena, tío. Esto es lo que me hace feliz. Creerme que yo he trabajado. Yo no he tenido nada, tío. Yo literalmente... No sé si puedo apoyar esto. Máquinas, literalmente estamos a 2023. Y en 2015 estaba fregando platos, tío. Es acojonante, tío. O sea, la cosa es que no penséis que yo soy un extraterrestre y que lo que va a pasar a mí es suerte. ¿Entiendes? Yo me he preparado, tío. La suerte no existe. La suerte la traes. Tú tienes que estar preparado para cuando la oportunidad pase, puedas cogerla. ¿Entiendes cómo te preparo? Y ya no sé cómo me preparo. Es muy simple, tío. Pero prepárate físicamente lo primero. No es que no sé qué hacer en mi vida. Yo sí sé qué tienes que hacer, tío. Tienes que prepararte físicamente. Pero ya mismo. Tienes que comer bien. Tienes que entrenar todos los días. Tienes que hacerte una máquina físicamente. Porque un cuerpo fuerte es una mente fuerte. Y cuando tienes un cuerpo fuerte y una mente fuerte, ahora puedes sobrepasar y todo en la vida no te puede derrotar absolutamente nada. ¿Entendéis? Mucha gente quiere todo este dinero y no estáis preparados. Si os dieran millones de dólares, eso sentenciaría vuestra muerte literalmente. ¿No entendéis la gran responsabilidad que conlleva el poder, el dinero? No lo entendéis. Con dinero y con poder, tienes muchísimas distracciones, muchísimos problemas que te van a venir. Si no puedes controlar lo que te metes en la boca, no puedes controlar levantar tu panza todos los días antes que el sol para ir al gimnasio. Si no puedes controlar eso, dime tú cómo vas a controlar mujeres, dinero, vicios, alcohol, drogas, coches... Todo esto que te viene a la cara cuando tienes dinero. ¿Entiendes? No, tío. Yo he visto tanta gente escapar del sistema, conseguir hacer dinero y luego hundirse la vida. Literalmente hundírsela por vicios, alcohol, drogas, mujeres... No lo entendéis, máquina. Es que... Yo os voy a ser sinceros y siempre os seré sinceros de principio. Yo cuando, digamos, logré esta vida que siempre he soñado poder viajar, conducir Lamborghinis, estar en yates... No os mintáis. La primera vez que lo hacía, estaba hundido en los vicios, estaba en un yate, estaba viviendo alcohol, estaba usando drogas... Literalmente pensando que, oh, esto era la vida, tío. Llego aquí y ahora voy a disfrutarla, tío. No sé si lo entendéis, que mi mayor proceso de elevación mental, espiritual y alejarme de esos vicios fue cuando ya había escapado del sistema económicamente, físicamente... Pero eso todo era nuevo para mí y aún esos vicios me estaban persiguiendo detrás de mí. ¿Entiendes? Ahora soy una persona totalmente distinta, soy una persona totalmente fuerte, mentalmente, físicamente... Máquinas, estoy en Cartagena de Indias, en Colombia, ¿vale? Ayer una noche fui a cenar con mi mujer y otras dos princesas latinas, una colombiana, una venezolana y una mexicana, mi mujer, la reina, ¿vale? Tío, yo me fui a dormir a las nueve y media, diez de la noche, cenamos pronto y nos fuimos a dormir. Es imposible una persona débil que haga eso. Tú no eres capaz de hacer eso. ¿No está? A dormir. Una de ellas quería salir de fiesta y no, no hay fiesta. Eso es lo que hay, vamos a dormir. Eso es lo que te digo, es como me levanté a las 5.45 de la mañana hoy, me he ido a gimnasio en Cartagena, Colombia, ¡pum! Levanté mi estado mental, mi frecuencia, ¡pum! Estoy ahora reventándolo, tío. No sé si entendéis la cantidad de disciplina que conlleva hacer eso. Es imposible que una persona normal sea capaz de hacer eso. Y eso ha sido años y años de errores que he cometido, años y años de entender que tienes que seguir una estructura diariamente. Y realmente esto es lo que más feliz me hace. Si vos dos creéis, no voy a dos, qué tonto es, está perdido toda esta felicidad porque podría estar meditante ahora haciendo drogas y emborrachándose y tal, qué tonto es. No lo entenderás nunca, tío, porque no estás en mi posición, ¿entiendes? Y si quieres estar en mi posición, no vas a llegar de esa manera. Puede que llegues, pero vas a caer. Es imposible construir una gran vida cuando los vicios están en tu espalda. Y entiende una cosa, tienes que construir ese hombre, esa mujer, el cual miras al espejo y estás orgulloso. ¡Orgulloso! ¡Orgulloso! Y yo te puedo decir con la mano en el corazón ahora mismo que yo estoy 100% orgulloso de quién soy. No puedo estar más orgulloso, tú sabes lo bien que me siento, porque soy capaz de decir que no a todos los vicios. Ni siquiera los quiero, tío. Te crees que antes no quería, sí, antes sucumbía, antes lo hacía, ahora estoy en otro nivel, tío, de mentalidad, de mindset, de fuerza, de disciplina. He encontrado mi paz interior, he encontrado la felicidad que reside en el interior, no en el exterior. Tu felicidad nunca va a recibir en un yate, yo estoy en un yate, en mujeres, en coches, en cosas materiales. ¿A mí me pueden quitar todas las cosas materiales? ¡Todas! Y si yo soy igual de feliz, tío, porque sé que lo voy a conseguir, esas cosas vendrán otra vez, no tengo ninguna duda de eso. Yo conseguí liberarme espiritualmente cuando me liberé de todas las cosas materiales. ¿Y cómo pasó eso? Cuando literalmente me quedé sin nada en Australia, no tenía absolutamente nada. Estaba yo en Australia, en otra punta del mundo donde estaba mi familia, no tenía ningún amigo, ni familia, nada. Tenía una mochila y ya está. No tenía absolutamente nada que yo mismo. Entonces, embarqué en un proceso de conocerme a mí mismo, quién era, lo que me gustaba, qué quería hacer. Y aclaré, solidifiqué claramente cuál era mi propósito en esta vida, qué plan. Y empecé a ejecutar, 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 y aquí estamos. Y si os creéis que solo soy yo el que ha logrado esto, tengo cientos, cientos de alumnos en la Escuela Tu Premio Millón que han escapado del sistema, que se han puesto en forma, que han cambiado su mindset, que han cambiado sus hábitos, que han cambiado la gente con la que se rodea, que han cambiado su economía. No me jodas, tío, pero si tengo un chaval, David, de Puerto Rico, que hace cuatro meses tenía 70 céntimos en la cuenta de banco, tío, vive en Puerto Rico. Y a día de hoy, a mitad de mes, hablé con él a mitad de febrero y había generado en mitad de mes 10.000 dólares. En 15 días ya. En 15 días 10.000 dólares. Es un caso real, tío. No soy solo yo que hace cosas brutales. De hecho, yo tengo alumnos que han hecho cosas mucho más brutales que yo. Yo no he hecho lo que ha hecho David. Yo no he hecho lo que han hecho muchos alumnos. Yo tengo alumnos que han ido, literalmente, ser un estudiante, ser un empleado, a estar generando 10.000 dólares en un año. En un año. En un año. ¿Tú sabes lo que es generar 10.000 dólares al mes? Os voy a decir una cosa, tú no vas a vivir tu vida hasta que no generes más de 10.000 dólares al mes. Y cualquier persona normal atrapada en el sistema que escuche eso va a decir, Oye, que flipo a este tío que se cree que se cree mejor que yo porque tiene dinero. No me creo mejor que tú. He tenido nada y lo he tenido todo. Y si tú no generas más de 10.000 dólares al mes, no hay manera de que puedas vivir la vida. Porque uno, tienes que cuidar a tu familia, a tus padres, a tu familia. Tienen que estar cuidados, que no les falte de nada. ¿Vale? Dos, tienes que poder viajar el mundo. Ser libre de poder estar donde quieras. Tres, en una locación remota. ¿Entiendes? Haciendo lo que te gusta. Si tú no generas más de 10.000 dólares al mes, eso no puede ocurrir. No puede ocurrir. No puede ocurrir. Y ya está. Entonces, el dinero no se persigue. Se atrae. Es como cualquier cosa. Tú trabajas dentro de ti en mejorarte. Los juegos no sé qué hacer para generar dinero. Es que no tienes que aprender a hacer nada para generar dinero. Tienes que simplemente trabajar en ti mismo. ¿Entiendes? Self worth. ¿Entiendes? El trabajo. El trabajo va a hacer que te valores más. Que pienses que tienes más valor. Cuando tú pones el trabajo a diario en ti mismo, vas a ver que tú tienes más valor. ¿Sabéis cuál es el motivo por el cual todos vosotros no estáis generando una mierda de dinero? Porque os creéis que no valéis una mierda. ¿Entiendes? Yo sé lo que vago. Yo vago mi dinero en oro y mucho más. Porque yo pongo el trabajo cada día. Yo todos los días me levanto antes que el sol. Yo todos los días digo que no a los bicis. Yo todos los días me dejo en la piel. Leo. Estudio. Estudio las materias que me van a dar resultados en la vida. No estudio conocimiento teórico que no vale ni para tomar por saco. No estudio conocimiento que está probado por otras personas y que dan resultados. Pero máquinas, ya sabéis, si queréis que os ayude, yo quiero ayudar a todo el mundo. Estés donde estés, en la situación en la que estés, pues aunque no tengas dinero, te quiero ayudar. Aquí abajo, tupremium.com, mi página web. Suscríbete a mi tupremium mail. Y todos los días te mando yo, una persona que debe fregar platos a un multimillonario, mi mejor consejo cada día, para que te leves de mi mail y escapes el sistema. ¿Qué esperas, tío? Y si te quieres unir a la sala de tu primer viernes, a la que estoy yo, hay chavales sancionando más de 15.000 dólares al mes. Y todos son fucking ganadores. El primer paso para cambiar tu vida es cambiar con la gente con la que te rodeas. Estas salas son ganadores. Cualquier duda que tengas de relaciones, ventas, físico, nutrición. Ahí estamos, tío, para ayudarte. Entonces, aquí abajo también hay un link, puedes entrar. Vamos a ver, vamos a ver por aquí qué están haciendo las chicas. Bueno, máquinas, ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos desde Colombia, López. Let's go. Saludos desde Colombia. Un placer. Un placer. Saludos desde Colombia. Trata. Trata. Tocic. Un placer. Tocic. Dos. Gracias por ver el video.